El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando la pediatra neonatóloga Nilsa Domínguez del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos le dio una grata noticia a Chalimar Torres, madre de Dana. Mañana es cuando realmente ya tiene 48 horas y probablemente ya mañana se va. Minutos antes, Chalimar pasó al banco de leche humana para ordeñar el alimento principal de su hija. Para ella es un proceso difícil, pero lleno de mucho amor. Es la primera vez de los tres partos que tengo que ni aunque sea ni una gotita me ha salido. Vengo porque quiero darle leche a mi bebé, vengo porque quiero darle ese regalo, de esa leche especial para ella. La lactancia materna es un proceso de amor, esperanza y mucha paciencia. Así lo ve Maciel, que se convirtió en madre y ocho días después cuenta su experiencia. No hay ahorita una palabra para decirlo, pero me siento contenta. Siento que es como, bueno, la personita que tengo ahí arriba como que es la que me está dando esperanza para seguir luchando, seguir adelante. La leche humana es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo recién nacido. Caja de Seguro Social La leche humana es el mejor regalo. No hay hay algo para decirlo que le puedes dar a la leche humana que tiene oreja floral. La leche humana es el mejor regalo que le interpado de las heraldas. Es la leche humana, si la leche humana es el mejor regalo. La leche humana es el mejor regalo, no hay algo para decirlo. Gracias por ver el video